Déjenme, antes de abrir nuestras Biblias, déjenme decirles qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les habíamos comentado que hoy nos íbamos a tomar un tiempo para hablar acerca de la razón, el propósito de esta congregación y a las personas que nos visitan el día de hoy por primera vez, les quiero pedir que nos den un margen de gracia, no voy a predicar, quiero compartir con ustedes la razón de la existencia de esta iglesia. Este año, a principios de año, a la hora de hacer nuestro retiro de trabajo, traía yo mi agenda para planear lo que hacemos en esta congregación y desde que empezamos esa reunión, vimos que el Espíritu Santo nos empezó a dar una dirección diferente, a pesar de que la agenda que yo traía es una agenda que está muy llorada, está muy considerada, está puesta delante de Dios con la intención de que se haga su voluntad por sobre todas las cosas, pero de todas maneras, aunque yo soy el que preparo la agenda a la hora de venir al grupo de pastores, la ponemos en las manos del Señor y ese día, ese día empezamos a ver que el Señor empezó a traernos una línea que eventualmente la presentamos a ustedes y que tuvo que ver con el estarles enseñando a amar la iglesia del Señor Jesucristo. Lo puso de una manera sumamente clara en nuestros corazones y la cosa curiosa que sucedió una vez que empezamos con eso, empezamos a ver una serie de manifestaciones de pecado fuertes en la iglesia, chismes, divisiones, críticas, todavía existen remanentes de ello, sin embargo creo que la raíz de cierto modo fue cortada y la conciencia que el Espíritu Santo trajo a la vida de las personas, me está rebotando el sonido Andrés, la conciencia que Dios trajo a las personas, creo que a muchos los llevó a una confesión de pecado, a un arrepentimiento y a una acción de obediencia a la palabra de Dios. Una vez que pasamos por esa situación y habiendo Dios ajustado nuestros corazones, el mío y el de muchos, siguió trayendo el Señor una claridad en cuanto a la manera de vivir de un creyente, cuando empezamos a ver Romanos 12, donde dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el siguiente versículo, el 2 que dice, y no os conforméis a este siglo, sino ser transformados en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Marca el Espíritu Santo una diferencia que debe ser abrazada por todos en esta iglesia, vivida por todos y en este proceso de estar siendo instruidos por Dios a través de su palabra llega a mitad de año la necesidad de traer una mayor claridad a esta congregación. Se puso delante de mí la pregunta que es la dirección de la iglesia, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos buscando como congregación. Y fue un eco que recibí de varias partes, lo cual me llevó a buscar del Señor para traer a Misión de Gracia lo que el día de hoy quiero traer en dos partes. y lo quiero hacer así, quiero decirles la razón de esta iglesia, para qué existe Misión de Gracia y no sólo para qué existe, sino el para qué existe, tiene que vivir un cómo se va a llevar a cabo aquello para lo que existe. Son dos partes, una de ellas es Misión y la otra es Visión. Y yo sé que puede haber en sus mentes el juego de palabras y que alguien me venga a decir no, es que Misión es esto y Misión es esto otro. La verdad es que no quiero ahorita entrar en juego de palabras, esto es lo que les quiero compartir, esto es lo que queremos que sepan y se los voy a decir partiendo de lo que dice la Palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo le dijo tú eres Pedro y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo al día de hoy edificada por el Señor Jesucristo. Tiene un propósito, tiene una dirección, tiene una instrucción, tiene una claridad que todos tenemos que abrazar. La iglesia no es una institución que existe como si fuera un evento masivo en el que la gente llega y se sienta y se va habiendo sido únicamente afectado como podemos ser afectados en un juego de fútbol o al ver visto una película que nos deja algo dentro de nosotros y no produce ningún cambio permanente. La iglesia, la iglesia existe para la gloria de Dios. Vino el Señor Jesucristo a dar su vida por ella, vino a derramar su sangre por la iglesia y un día, un día pronto, va a regresar por su iglesia, la cual está perfeccionando, la cual está limpiando, está transformando y va a llegar por ella. No sé cuándo va a tomar lugar eso, nadie sabe. Si alguien les dice el día, es una mentira. Nadie sabe. La palabra de Dios dice claramente que nadie sabe sino sólo Dios. Entonces, partiendo de esa premisa de que el Señor Jesucristo está edificando su iglesia, esta congregación, entonces, ¿cuál es la misión de esta iglesia? Se llama Misión de Gracia, pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué estamos nosotros aquí, en el paso? y esta es la definición a la cual llegamos en esta junta esta semana pasada y la razón que está corta es porque nosotros queremos y el domingo que entra van a tener ustedes algún papelito, vamos a estar buscando algunas cositas que puedan ustedes hacer uso de ellas para memorizar esto, para que lo tengan ahí en su refrigerador, tal vez, que lo tengan en su carro, no sé, en su Biblia. Esa es la misión de esta iglesia. Por la gracia y comunión con nuestro Señor Jesucristo, misión de gracia existe para compartir su amor y vivir para su gloria. Es todo. Esa es la razón de la existencia de esta congregación. Por la gracia, el favor que baja del cielo, y la comunión con nuestro Señor Jesucristo, misión de gracia existe para compartir su amor y vivir para su gloria. Si alguien te pregunta un día ¿y de qué se trata esa iglesia? Nosotros existimos por la gracia y comunión con nuestro Señor Jesucristo para compartir su amor y vivir para su gloria. Entonces, esa es la misión de esta iglesia. Eso es lo que para eso existe. Ahora, la siguiente pregunta es ¿y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cuál es nuestra visión? Una visión es hacia afuera. Vamos a llevar a cabo esto poniéndole pies y manos. ¿Cómo? Esta es la manera. Esta es la visión de esta iglesia. Proclamaremos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dentro y fuera de la iglesia. Basados en la palabra de Dios como absoluta verdad formando discípulos comprometidos que amen a Dios y a su prójimo de tal manera que impacten su entorno familiar y social y sepan que existimos para su gloria hasta que Él regrese. Se los voy a volver a leer. Proclamaremos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dentro y fuera de la iglesia basados en la palabra de Dios como absoluta verdad formando discípulos comprometidos que amen a Dios y a su prójimo de tal manera que impacten su entorno familiar y social y sepan que existimos para su gloria hasta que Él regrese. Les estaba compartiendo en la junta que esto de tener un curso de hermenéutica un curso que te enseña a ti a leer lo que Dios dice sin haberlo nosotros planeado para que tocara conjuntamente con esto vemos de una manera sobrenatural y poderosa el que aquellos que abracen esta visión van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo a través del estudio intencional de la palabra de Dios y empieza precisamente a suceder esto en medio de el hacerle saber a esta congregación la razón de la existencia de esta iglesia ahora quiero decirles esto esto que estamos presentándoles el día de hoy es algo que de cierto modo hemos caminado es algo que hemos enseñado es algo a lo que nos hemos abocado de hecho el lema de misión de gracia es recibiendo gracia para darle gloria ahora necesitábamos de alguna manera agregarle algo más para que pudiéramos todos tener una misma mente estar en un mismo sentir hacer todos una misma cosa y no sólo nos habíamos abocado a ello sino que también para muchos el estar ante estas palabras representará el intencionalmente buscar hacer algo si el Espíritu Santo de Dios te ha llamado a su iglesia en la segunda parte de esa presentación vas tú a ver que la iglesia está conformada por personas fíjense lo que les voy a decir si el Señor Jesucristo es el fundador el formador el transformador de la iglesia Él únicamente Él puede agregar gente a su iglesia así como lo oyeron Dios es el único que agrega aquellos que han de ser salvos a su iglesia y hay ejemplos varios en la palabra de Dios pero lo digo con la intención de que si tú sabes que tú eres un miembro de esta iglesia será algo entonces que te pediremos que tomes muy en serio el día de hoy estamos viendo en el mundo a una iglesia que ha desvirtuado de una manera sumamente ofensiva la palabra de Dios donde se predica la prosperidad donde a la gente le dicen que si tú no tienes dinero entonces estás maldito imagínense nomás esa diablura donde tienes que traer tal o tal marca de vehículo para que tú seas una persona bendecida y tienes que estar así y tienes que estar así porque si no entonces Dios no está contigo se ha desvirtuado a este punto el apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de esto si un ángel del cielo o aún nosotros hablando de ellos de los apóstoles os enseñare un evangelio diferente dice no que haya otro si te enseñan algo diferente a lo que está escrito dice esa enseñanza es maldita es una blasfemia es una abominación ¿por qué? porque te están enseñando un camino que te lleva a la perdición te están enseñando una mentira disfrazada de bendición y de prosperidad y de bienestar y están los libreros de las librerías llenos de libros de cómo puedes tener tu mejor día hoy cómo puedes vivir tu mejor vida hoy y lo que decimos es si tu mejor vida está aquí entonces lo más seguro es que te vayas a ir al infierno estás de acuerdo con eso te vas a ir al infierno si tu mejor vida y día está aquí entonces lo más seguro es que vas al infierno llenas las librerías y por todas partes les digo esto porque es algo que queremos apropiarnos de ello con una seriedad les voy a decir ahora cómo o qué cosas vamos a presentar a esta congregación en lo que continúa en lo que resta del tiempo lógicamente vamos a seguir predicando la palabra de Dios a eso nos enviaron pero vamos a estar buscando cómo se establecen entre nosotros valores con los que lo vamos a negociar son valores de la congregación que necesitamos en un momento dado apropiarnos de ellos y tomarlos como algo que es muy importante para nosotros cada casa cada casa de las que están aquí representadas tiene valores hay valores que no están necesariamente dichos pero se han establecido con una manera de vivir casas en las que no se va a permitir una sola majadería no se va a permitir borracheras no se van a permitir muchas cosas que no están necesariamente escritas en un papel pero que en un momento dado se han dicho y han formado parte del núcleo familiar y que le da su su cohesión le da su esencia que le permite permanecer y ser edificada para la gloria de Dios con cosas como les digo valores que las hacen diferentes ahora como creyentes tenemos nosotros por supuesto que buscar que los valores sean de la palabra de Dios que valores tener al Señor Dios creador del cielo y la tierra como lo más alto y sublime digno de todo honor y de toda gloria por el resto de nuestras vidas aquí en esta iglesia honrarlo de toda manera posible tenerlo en nuestro corazón en el trono que Él tiene por siempre nosotros no vamos a negociar en darle al hombre la prioridad de que ahora el hombre le exige a Dios y le demanda a Dios y le levanta el puño a Dios para que haga Dios la voluntad del hombre no lo vamos a hacer vamos a estar aquí buscando como le damos todo el honor y toda la gloria porque para eso nos hicieron Dios será glorificado su palabra la segunda cosa será tenida en la mayor de las dignidades entre nosotros lo hemos hecho por 14 años nos hemos apegado a predicar esta palabra y nada más que esta palabra el efecto y la trascendencia que ha tenido en los corazones la ha hecho el Espíritu de Dios ya que ningún ser humano podemos cambiar a alguien más y ojalá y que no lo tratemos de hacer porque él nos creó para su gloria y nos hizo y nos dio una personalidad que solamente su Espíritu Santo en nosotros nos puede transformar a la imagen de Jesús como dice Romanos 8.28 nada más él su palabra la adoración y la oración continuarán siendo en misión de gracia distintivos misión de gracia por la gracia de Dios tiene años reuniéndose una vez a la semana a buscar del Señor a interceder por esta congregación nos unimos los domingos a las 10 y media de la mañana a aclamar por este servicio a pedirle a Dios que nos bendiga que nos abra los oídos que prepare nuestro corazón que a mí me dé sabiduría o al que pedique ¿para qué? para que Dios reciba a final de cuentas la gloria de vida a su nombre y que al adorarlo lo vayamos a hacer con canciones que tienen un respaldo bíblico no queremos nosotros andar cantando canciones que no tienen un respaldo bíblico o que están más encaminadas a ver cómo me siento yo bonito cómo me hacen sentirme mejor en vez de darle a Dios la gloria ya que para eso se hizo la música Dios inventó la música para su gloria y sí para nuestro placer la vemos desvirtuada en la que se dice todo tipo de locuras pero estas son las cosas que vamos a estar manejando en Misión de Gracia santificación estamos plenamente convencidos de que solamente a través de un estudio intencional de la palabra de Dios vamos nosotros a ser transformados la palabra de Dios dice en el Salmo 19 dice los estatutos de Dios la ley de Dios los preceptos de Dios los mandamientos de Dios dice uno de ellos en el Salmo 119 dice la ley del Señor es perfecta que convierte al alma la palabra de Dios es la que transforma al hombre por más intentos que nosotros querramos hacer para nosotros cambiar no va a suceder si no es por el poder de la palabra de Dios en nuestros corazones entonces una santificación el buscar nosotros como dice la palabra como renunciamos a lo oculto y vergonzoso saliendo en medio de aquello que nos contamina y nos aparta de Dios y nos hace que nos pongamos a cuestionar y a dudar de las intenciones del Espíritu Santo un compromiso vamos a estar hablando de como la palabra de Dios de una y otra manera enseña al pueblo de Dios y a pesar de que yo estoy sumamente agradecido con Dios por muchos de los que están aquí hemos contado en un momento dado 175 personas de esta iglesia sirviendo de una manera u otra y en ocasiones tenemos repetidos a dos y en ocasiones en tres ministerios 175 personas hemos contado en esta iglesia sirviendo una persona que ama al Señor Jesucristo es una persona que lo sirve una coherencia visible y tangible de una persona que dice que ama a Dios es una persona que lo sirve y lo sirve primordialmente a través de su iglesia para alcanzar a aquellos que no lo conocen cuando el Señor Jesucristo les dijo me vieron con hambre y no me dieron de comer me vieron desnudo no me vistieron me vieron en la cárcel no me visitaron dicen los discípulos pero cuando cuando te vimos hambriento o desnudo o cuando estuviste en la cárcel dice cuando vistes a uno de estos dice cuando los vistes y no hiciste nada cuando lo hiciste lo hiciste para mí un compromiso de servicio un cristianismo genuino es como dice Santiago pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos una persona que hace una confesión de fe como la que dice Romanos 10 que si crees en tu corazón que Cristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos y lo confieras con tu boca serás salvo sino más que la salvación verdadera tiene una evidencia verdadera si el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo por sus frutos los van a conocer tú vas a ver un creyente genuino que ha cambiado su manera de pensar de hablar de vivir de ser aunque siga en un momento dado pecando puede pecar si se puede pecar puede cometer obres los va a cometer los vamos a cometer la palabra dice en Primera de Juan si alguno dice que no peca es un mentiroso nomás que el que ha sido renacido por el Espíritu de Dios no lo practica esa es la diferencia de un creyente genuino el que conoce a Dios no peca o sea no anda pecando intencionalmente pero va a pecar y si peca dice ahí mismo abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús dice nos limpia de todo pecado una misma visión esa es otra a la hora que en un momento dado nosotros presentemos las cosas que creemos bajo una convicción del Espíritu Santo en un consejo múltiple de ancianos en esta iglesia y traigamos a ustedes las propuestas que creemos que el Señor nos está trayendo nosotros si queremos que de entrada oren considerando las cosas que el Señor nos está llamando a hacer les voy a dar un ejemplo porque recientemente acaba de suceder esto va a venir el hijo de Billy Graham aquí al paso Franklin Graham va a venir al paso en abril y yo creo que esta fue una intervención sobrenatural del Espíritu Santo porque la verdad yo no quería ya les había dicho a los muchachos ¿sabes qué? viene Franklin al paso y nosotros como iglesia vamos a tomar tres posturas les había comentado vamos a orar por ellos vamos a dar dinero y vamos a invitar gente esa fue la cosa acabando yo de regresar del viaje ahora regresando que iba yo saliendo de mi casa antes fue antes sí, antes me dice Marta ah, me dice te hablaron del canal 38 que la junta con Franklin Graham hijo voy a ir voy a ir entonces me voy voy al lugar y llego y había muchos pastores estaban muchos pastores había hasta reporteros ahí y llego y empiezan a platicar de que se ha seleccionado un comité ejecutivo de seis pastores aquí en el paso para ser los que van a estar al frente de la administración de la avenida de Franklin Graham y yo estoy ahí sentadillo viendo esa situación y luego de repente pasan la lista de aquellos que están nominados para ser los que están al frente de esa situación y de repente vio mi nombre ahí y dije yo pero quién o sea quién les pasó chance o sea no me pidieron permiso pero yo sentado dije señor si yo llegara a ser escogido la razón por la que soy escogido es porque tú me estás poniendo en ese lugar no iba a ir yo no sabía que mi nombre estaba ahí y empiezan a pasar las boletas de la votación y sale Gelman Ávila como uno de los miembros del lado hispano el comité ejecutivo para esta cruzada les dije a los muchachos saben que vamos a tener que participar de una manera diferente estoy involucrado en esto esto es una intervención de Dios y ahora que les traemos esto este es un ejemplo lo estoy usando por eso que la gente participe que empecemos a orar porque una de las visiones que trae Franklin aquí en el paso es dice él esto o sea nomás pónganse a pensar en esto dice recibo yo invitaciones de todo el mundo de todo el mundo recibe cartas que ven aquí ven aquí ven aquí dice que llegó la carta del paso y la estaba viendo y dijo esto dice esto es de Dios yo tengo que ir al paso y una de las cargas que trae él es alcanzar a la juventud van a estar aquí creo no me acuerdo si es viernes o sábado o sábado y domingo dos días en abril luego les damos más detalles pero les digo esto para que a la hora que traigamos algo aquí al púlpito tengan ustedes la certeza de que lo habremos considerado en oración y no lo vamos a hacer si no estamos convencidos de que el Espíritu Santo nos está guiando a hacerlo hemos dicho que no a algunas cosas que se nos han presentado a nosotros se nos hacen peticiones las vemos las consideramos y si no creemos que es de Dios no las tomamos en las que nos involucramos estamos convencidos de que es Dios pero entonces a la hora que lo traigamos a ustedes nuestro deseo es que al menos digas yo voy a orar por esta situación yo quiero unirme a la visión de la iglesia de misión de gracia para caminar junto con ellos para hacer un impacto en esta ciudad la otra cosa es enseñanza disipulado y equipamiento tres cosas lo vamos a ir haciendo el púlpito lo vamos a ir haciendo con las clases que damos y ahora lo vamos a hacer de una manera un poquito más formal o una enseñanza teológica que yo sé y de veras nada más cosa de que empiecen a ir las primeras dos o tres clases cuando empiecen ustedes a ver la manera en la que se estudia la palabra de Dios les va a cambiar la vida les va a cambiar la vida o sea pónganse ustedes a pensar en algo esta es la palabra de Dios está inspirada por Dios viene del cielo la está exhalando el creador del universo no crees tú que debas de darle el mayor honor intención interés a saber que es lo que te está diciendo el creador del cielo y la tierra a través de su palabra ahora quiero hacerles mención y les digo nada más por lo que les mencionaba hace ratito del prejuicio ese que puede haber en un momento dado sabes tú fíjate lo que te voy a decir la segunda carta de Pedro Pedro le escribe con la intención por el Espíritu de Dios de hablar acerca de los falsos maestros y en ella te dice la cantidad de cosas que los falsos maestros hacen una de ellas te quieren sacar el dinero por eso ahora hay tanto predicador de la prosperidad porque ellos son los que se enriquecen tú dale y tú dale y tú dale y los ves subirse a sus jets y subirse a los rois y llegar a la casa de quien saque tantos millones de dólares o las varias casas y dice el apóstol que están haciendo uso de la palabra para hacer mercadería de ella es una cosa la otra cuando está el Espíritu de Dios hablando acerca de la claridad con la que se tiene que leer y entender la palabra de Dios dice porque hay algunos entre vosotros dice así inductos e inconstantes fíjense lo que dice esta es la palabra que tuercen las escrituras para su propia perdición inductos sin ninguna educación sin ninguna instrucción e inconstantes on and off la leen no la leen no la entienden no la entienden la desvirtúan dice hacen uso de ella y la tuercen para su propia perdición entonces se necesita una enseñanza bíblica correcta la palabra de Dios tiene esto la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios no nos podemos salir de aquí a ver que dijo fulano de tal lo que dijo fulano de tal la palabra de Dios se interpreta por sí misma entonces lo vamos a hacer de esa manera y por último dos cosas con las que todos batallamos todos amor y perdón dos cosas en las que vamos a tener que poner nuestro corazón bajo la cruz de Cristo y como dice la palabra Dios en Colosenses haced pues morir todo lo terrenal en vosotros quítense de vosotros toda ira gritería maledicencia malos pensamientos deseos avaricias idolatrías hazlo morir todos los que estamos en un momento dado comprometidos con Dios porque nos ha puesto en su iglesia para su gloria tenemos que tomar estas cosas como valores no negociables ¿por qué? porque eso es lo que enseña la palabra de Dios todo eso todo esto que les acabo de decir todo esto está tomado de aquí lo vamos a ir enseñando en partes entonces queremos pedirles que estén orando porque creemos que el Espíritu Santo de Dios en misión de gracia está haciendo una obra nueva una obra en la que están alcanzando aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y trayendo claridad a aquellos que creen que conocen a Dios y están confundidos y a los que estamos adentro buscando como somos edificados por la gracia soberana de Dios amén ¿están de acuerdo con esto? amén lo que ahora les quiero decir ¿cómo en parte vamos a lograr esto? ya hemos dicho ya hemos estado diciendo ¿listo, Chuy? sí gracias decimos un papelito que habla acerca de Alfa los hemos estado invitando a que consideren Alfa y nosotros lo hablamos de aquí del púlpito de una manera muy casual en ocasiones sabes que va a haber un curso que se llama Alfa para que tú invites a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo déjenme les digo algo con lo que me he topado porque me han dado a andar evangelizando en la calle como lo hacía antes de que fuera pastor a la hora que le empiezo a compartir el evangelio a la gente y luego como dice Primera de Pedro 3.15 dice santificada Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en vosotros así dice Primera de Pedro 3.15 la gente me dice ¿sabes qué? gracias que me estás hablando con cuidado con respeto no me has ofendido eso me han dicho y tomo el espacio para decirles ¿sabes qué? vamos a tener en la iglesia un curso que se llama Alfa les voy a decir qué es Alfa en este librito hay 13 el que creyere el que creyere y fuere bautizado será salvo el que creyere ¿en quién? en él en su evangelio entonces déjenme les digo el precontexto lo que es antes del curso ¿por qué lo predicamos? bueno lo enseñamos porque nosotros porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios Isaías 43 7 dice a todos los llamados de mi nombre que para gloria mía los he creado los formé y los hice dice el Señor yo los hice a todos ustedes para mi gloria todo lo que Dios ha creado el cielo la tierra todo lo que está debajo de la tierra todo lo que está en el mar dice Apocalipsis que todo todo lo creado todo lo creado árboles nubes animales piedras todo le va a dar gloria a Dios todo lo creado entonces la gente no sabe para qué existe tú le preguntas a alguien ¿cuál es el propósito de tu vida? te dice la verdad es que no sé para qué existo tú fuiste creado por Dios para su gloria hay un propósito ahora el problema está en que una vez que fuimos creados Dios nos dio la libertad de estar en el huerto del Edén y les dijo de todo árbol del huerto podrás comer menos de este ah pues de ese comió todos sabemos la historia pecar o atentar contra la santidad de Dios es una cosa gravísima si aquí por ir a 70 en el freeway te dan una multa de 200 dólares imagínate pecar contra el Dios santísimo pensar que no va a haber una consecuencia por semejante atrocidad cósmica es una cosa incomprensible lo que hicimos el libro de Isaías dice que Dios volteó su rostro por nuestros pecados dice que se volteó entonces ¿qué hizo? bueno pues Dios mandó al Señor Jesucristo para rescatar a todos los pecadores dice Romanos 3.21 pero ahora aparte de la ley Dios se manifiesta nos da la su ley se ha manifestado la justicia de Dios o sea Dios es un Dios bueno pero un Dios justo una justicia que te libera que te da seguridad que te da paz te debe dar paz dice no voy a brincar al versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria le habla Dios al mundo a través del libro de todos los libros de la Biblia y le dice ahí en Romanos 3 todos pecaron y están por lo tanto destituidos de la gloria de Dios ¿qué tiene que hacer? Dios para rescatar a su humanidad enviar a su Dios Jesucristo al Cordero de Dios Dios dice este la palabra de Dios este es el Cordero mío es el Cordero de Dios que quita ese sí lo quita una vez y para siempre dice Hebreos una vez y para siempre derramó su sangre que nos limpió de todo pecado envió Dios a su Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros y dice y sabéis que Él apareció Jesucristo para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él todo aquel que permanece en Él no peca todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como Él es justo el que practica el pecado es del diablo estoy leyendo de primera de Juan 1.3 porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ¿en quién? en nosotros a la hora de que una persona confiesa al Señor Jesucristo dice este es el Salvador este es mi Salvador que vino a su vida por mis pecados yo lo reconozco y te pido que me perdones estoy arrepentido de haber pecado contra ti Señor por favor perdóname y la palabra de Dios dice que todo aquel que a Él viene Él no le echa fuera y les he dicho esto muchas veces y se los vuelvo a decir una vez más si físicamente está en espíritu por supuesto y físicamente representado en su iglesia no me malentiendan por favor si aquí estuviera Jesús parado físicamente tú eres un pecador empedernido sabes que estás mal sabes que si te mueres te vas a ir al infierno y tú te das cuenta que este es el Salvador y tú vienes y le pides perdón ¿crees que te va a perdonar? claro claro que sí claro que sí se acercaban los pecadores más públicos de aquellos entonces y el Señor decía tus pecados son perdonados entonces tuvo el Señor Dios que mandara a su Hijo Jesucristo y entonces aquí es donde empieza Alfa tenemos que decirle a la gente ¿quién es Jesús? por principio de cuentas la primera clase es ¿quién es Jesús? la gente no sabe ¿saben qué piensan? que fue un gran maestro que fue uno de varios líderes religiosos y gente aún en las iglesias pueden afirmar en un momento dado que hay muchos caminos que te llevan a Dios si eso fuera verdad entonces de entrada Dios Padre hizo una crueldad espantosísima al haber enviado a su Hijo Jesucristo a que fuera colgado por nosotros en una cruz porque si entonces si tú crees en Buda te vas a ir al cielo o si crees en Alá te vas a ir al cielo entonces Jesús vino a morir idioquis es el capítulo 14 del Evangelio de Juan versículo 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va a ir al Padre sino por medio de mí Él es la resurrección de la vida cree en esto cree en estas cosas dice y vivirás y el poder de la evidencia de una fe salvadora está en esto tú acércate a la palabra de Dios tú acércate a la palabra viva de Dios sabes tú que no hay ningún otro libro ninguno sobre la faz de la tierra que te diga que está vivo no hay uno solo excepto este Hebreos 4.2 se dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos dice y penetra y disierne los tuétanos las intenciones del alma y del corazón un día por la palabra de Dios tú vas a estar enfrente de Él y su palabra va a juzgar tus intenciones tus pensamientos que pensaste durante toda tu vida no va a haber uno solo que se escape de su presencia uno solo imagínate estás tú ahí y la palabra de Dios como una espada va a atravesar y va a poner al desnudo tu vida la lucha que tienes que hacer es acércate a esta palabra viva a ver si no te hace algo a ver si no te transforma cualquier otro libro tú ves el Corán lleno de odio lleno de maldad no te va a transformar tú ves el libro de los budistas venlo no lo vas a leer porque no sabes el idioma pero es una locura han visto unos fulanos que se ponen a darle vueltas a unos como tambos que tienen letritas nunca les ha tocado ver algún documental que están unos fulanos dándole vueltas a unos tambos saben que están haciendo en esos tambos están escritas oraciones y cada vez que le dan una vuelta al tambito están orando eso es lo que están haciendo imagínense darle vueltas a una cosa que tiene escritas oraciones y están orando a quien le oran necesitamos decirles quien es Jesús el Hijo de Dios el Salvador y necesitamos decirles porque murió el siguiente capítulo es ¿por qué murió Jesús? ¿por qué murió? ¿tuvo él necesidad de dar su vida por pecadores? la verdad no tenía necesidad de hacer esto pero dice la palabra de Dios en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigenito para que todo aquel que le cree no se pierda sino tenga vida eterna tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre y aquí se les explica la segunda clase la tercera es ¿cómo podemos llegar a tener fe? ¿cómo puedo llegar a tener fe? bueno yo creo que ustedes han visto esto que hay gente que dice yo tengo mucha fe pregúntenles ¿en qué? pregúntenle a la gente ¿en qué tienes fe? les van a decir esto en Dios ¿pero en qué? ¿alguna palabra? ¿alguna promesa? ¿saben ustedes que la fe viene como resultado de escuchar la palabra de Dios? ¿saben ustedes eso? dice la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios ¿cómo vas a tener fe confianza en algo que no conoces? ¿cómo? ¿cómo puedes tener fe? entonces si tú no sabes quién es Jesús y por qué murió entonces tú no tienes manera de poder creer en el sacrificio que le hizo en la cruz por ti no tienes manera entonces una fe salvadora es una fe que te lleva a orar ¿por qué? ¿y cómo orar? hemos estado hablando en días pasados las últimas dos predicaciones fueron de constantes en la oración y les decía orar es tener un acceso al Padre por medio de la sangre de Jesús en la que tú le vas a decir que lo amas que lo adoras que le quieres servir que quieres bendición que quieres que te ayude a obedecerle con tus palabras no tienes que andar inventando nada el Señor Jesucristo le dijo a la gente que estaba oyendo le dice ustedes cuando oren y luego les empieza a decir ciertas cosas dice no sean como los hipócritas dice que aman el orar para ser vistos de la gente dice más tú cuando ores o sea no está dando el Señor Jesucristo oponiendo la opción de a ver si tú oras una persona que ama a Dios es una persona que tiene comunión con Él o sea tú vienes aquí y tú vienes a cantar y ves esos cantos los estás cantando al Señor porque lo amas entonces oramos como aprendemos a dirigirnos a Él y lo siguiente es ¿cómo? ¿por qué? ¿y cómo debo leer la Biblia? nos estaban platicando una historia muy interesante le invitaron a un pastor el pastor MacArthur ahí en California le invitó un sociólogo psicólogo psicólogo un doctor le invitó a un doctor en psicología en la Universidad de California entonces le dijo ven queremos escucharte y va el pastor MacArthur ahí a la universidad y estaba la clase llena de estudiantes y les dice él así les vengo a decir la razón de su existencia el porqué de sus problemas la solución a sus problemas de matrimonio de sus finanzas la razón de porqué la tierra se está deteriorando cuál es la solución al fin del mundo empezó a decirles una serie de cosas se empezaron a reír todos los estudiantes se empezaron a reír volteó con el doctor y se estaba riendo también y luego de repente les dice no más que no lo van a entender uff imagínense en California decirles que no van a entender lo que les está diciendo una persona pues les prendió la mecha dice ¿por qué no lo vamos a entender? le dice porque necesitas ser regenerado y levanta otro la mano y dice ¿y cómo hacemos eso? que le tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo la gente puede leer la Biblia pero si no está regenerada no la va a entender puede abrirla y ver lo que está aquí escrito no tiene idea yo les digo la leí mucho tiempo antes de convertirme le digo a la gente que yo sentía algo me estaba pasando por dentro no le entendía nada hagan de cuenta que estaba leyendo un lenguaje extraño no le entendía nada de lo que estaba diciendo y leí el Nuevo Testamento varias veces los Evangelios varias veces no les entendía nada hasta el día en el que vine y le dije Señor Jesucristo yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento ¡pum! me abrió los ojos Segunda de Corintios que de 5.14 dice que el Dios de este siglo ha cegado al entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio de Cristo no les brille creo que es ahí pero necesitas a Cristo para poder tú ver la palabra de Dios porque es un libro espiritual dice el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios y tampoco las ve porque se han de discernir espiritualmente dice Corintios es otra de las clases ¿cómo nos guía Dios? una de las cosas que más quiere en un momento dado la gente saber es ¿cómo sé yo la voluntad de Dios? ¿cómo le hago para saber la voluntad de Dios? aquí les vamos a enseñar les vamos a estar hablando de que el Espíritu Santo de Dios nos ha sido enviado para instruirnos en cómo habremos de vivir y esto precisamente se toma en tres clases ¿quién es el Espíritu Santo? ¿qué hace? y ¿cómo puedo ser guiado por él? aquí tenemos un número de personas que han sido transformadas por medio de este curso aún sin haber terminado el curso el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios ya está obrando en sus vidas y sus vidas cambiaron hasta el día de hoy ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? aquí lo vas a ver tú necesitas como creyente tener a la persona del Espíritu Santo hay una parte en la escritura en el capítulo 2 de Hechos se las voy a leer porque la persona del Espíritu Santo ha sido una persona muy mal interpretada entendida en muchas partes se habla del Espíritu por ejemplo los testigos de Jehová ¿saben qué dicen los testigos de Jehová que es el Espíritu Santo? es la fuerza activa de Dios acrae el Espíritu Santo habla escucha siente dice Efesios no contristeis al Espíritu Santo el apóstol Pedro y Pablo hablando de que el Espíritu Santo los había llevado y luego los guió por otro lugar es una persona dice Dios Jesucristo yo les voy a enviar mi Espíritu Santo que les va a enseñar lo que yo les he dicho los va a guiar y los va a convencer de pecado pero dice hablando del Espíritu Santo dice pero cuando venga el Consolador a quien Dios enviaré del Padre el Espíritu de verdad del cual procede el Padre Él dará testimonio de mí ¿cómo es eso en mi vida? pero cuando Él venga el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir Él nos está enseñando que las cosas que están tomando lugar en el mundo el día de hoy ya estaban profetizadas que no dice en el libro de Juan que el Espíritu del Anticristo ya está aquí tiene dos mil años aquí lo estamos viendo en el gobierno desde la Casa Blanca si me dieron bien desde la Casa Blanca donde se está legalizando el pecado donde se está promoviendo la inmoralidad sexual la caída de naciones enteras escúchenme bien lo que les voy a decir ha dado inicio con la propagación de la inmoralidad sexual en California se acaba de pasar una ley donde ya los transvestis transgéneros y personas que no se sientan a gusto varones que no quieren entrar al baño de los hombres van a poder entrar al baño de las mujeres y viceversa tenemos a un presidente que dice esto está bien hay que legalizar todas estas cosas hay que darles beneficios ¿sabes tú quién te enseña a identificar estas cosas? el Espíritu Santo de Dios el Espíritu de Dios te enseña a que tú aprendas a vivir de una manera piadosa y sobria en medio de tiempos difíciles y probablemente me tocó ver una noticia que en el estado de Texas la están considerando para traerla pronto y aquí en Nuevo México ya también los matrimonios homosexuales están permitidos los acaban de pasar hace unos días las escuelas públicas no te vayas a oponer no te vayas a oponer a hablar en contra de la agenda homosexual porque pobre es una minoría pero es un espíritu esta cosa y si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios para poder entender los tiempos y las sazones como dice el libro no vas a poder distinguir no vas a poder saber cómo te conduces en medio de estos tiempos que en cuanto a la iglesia esos tres capítulos seis siete ocho y nueve son acerca de la persona del Espíritu Santo y el último que tratamos es que en cuanto a la iglesia les comenté hace un momento acerca de que el Señor Jesucristo es el que agrega a su iglesia y les voy a leer esta parte de la escritura de Hechos 2 y perseveraron en la doctrina de los apóstoles ¿quiénes? los que se habían convertido los creyentes la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones se tomaban la cena del Señor juntos hacían oración juntos esta es la gente que estaba siendo transformada por el Espíritu Santo creyentes nacidos de nuevo sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos nos reunimos el día de hoy a glorificar el nombre del Señor pero nuestra vida como creyentes se vivía fuera de este edificio no aquí adentro sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno es el tiempo de la iglesia primitiva donde Dios estaba haciendo estaba poniendo a la iglesia ante el mundo para el resto de ella diciéndoles esta es la manera que vivían esta gente empezó a tomar decisiones radicales radicales para la gloria del Señor no quiere decir que lo tengamos que hacer esto lo hacían ellos no hay un mandato en el que te dice excepto aquella gente que Dios le marca con un llamado y dice vende todo lo que tienes hay gente que no ha pedido Dios esas cosas pero no a todos que haríamos como le haríamos renunciaríamos todos al trabajo que tenemos como como existiría la iglesia y dice así perseveran unánimes cada día en el templo ellos no tenían un día de la semana de oración todos los días se juntaban a orar por eso les digo hermanos consideren venir los martes a la oración es una hora una hora nada más en la que vamos a presentarnos delante del Señor a invocar su santo nombre y la palabra de Dios dice en otra parte ahorita no recuerdo donde dice y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo no será avergonzado dice partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y aquí termino y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos eso es lo que queremos hacer esta es la manera que queremos vivir en esta iglesia y creo yo definitivamente que nos tenemos que apropiar intencionalmente de querer nosotros vivir de esta manera yo les voy a pedir que me acompañen a orar sé que son muchas las cosas que he hablado en esta casi hora pero les quiero pedir que por favor me acompañen a orar y que se unan a nosotros en esto que creemos que el Espíritu de Dios está trayendo a misión de gracia les voy a pedir que inclinen sus rostros por favor Padre venimos en el nombre de Jesús en el nombre de aquel ante quien toda rodilla se va a doblar aquel ante cuyo nombre toda lengua confesará que es el Señor el Creador del cielo y la tierra venimos Padre en ese nombre a quien tú le has dado toda la autoridad y que al habernos hecho parte de tu iglesia Señor nosotros venimos a pedirte el día de hoy bajo esta convicción de que sabemos que eres tú Señor el que quiere traer todos estos cambios a esta congregación venimos a pedirte tu ayuda Señor y venimos también a darte gracias porque sabemos que puesto que tú has empezado la buena obra de nosotros confiamos en que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo queremos pedirte Espíritu Santo que nos ayudes a apropiarnos de esta intención con la cual tú quieres que nosotros vivamos dentro de tu congregación de tu iglesia en esta manifestación en misión de gracias Señor para tu gloria te pedimos Padre que nos ayudes a poner tu palabra a tenerte a ti Señor en ese lugar de honor de gloria de bendición necesitamos Espíritu Santo tu ayuda Señor queremos pedirte que todas las cosas que estamos planeando enseñar los cambios que estás trayendo Padre que los hagamos conforme a tu perfecta voluntad Señor queremos pedirte Padre que sobre todas las cosas venga tu reino a esta congregación a cada familia que está aquí el día de hoy venga tu reino a cada casa a cada trabajo a cada responsabilidad a todas las relaciones entre esposos padres e hijos hermanos amigos Padre venga tu reino y hágase tu voluntad en cada una de estas relaciones venga tu reino Padre y enséñanos a pensar a orar a desear para tu gloria que nuestra obediencia a tu palabra sea una que conforme pase el tiempo pueda atraer a otros a querer conocerte Señor es esta congregación una que se conozca por el amor los unos por los otros el amor por ti Señor un conocimiento correcto de tu palabra Padre bendito en el nombre de Jesús el día de hoy pedimos estas cosas reconociendo nuestra debilidad confesándote nuestra necesidad Señor nuestra dependencia de ti y sabiendo que como tu palabra dice toda nuestra competencia viene de ti ya que tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad y nosotros recibimos Padre en esta mañana tu bendición recibimos de tu misericordia que es nueva cada mañana de tu fidelidad Padre en la que sabemos que harás mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por el poder de tu Espíritu Santo Padre recibimos tu bendición y yo bendigo a mis hermanos bendigo sus casas te pedimos juntos por la salud de aquellos que necesitan una intervención poderosa de tu Espíritu Santo te pedimos que hagas prodigios y señales y milagros mientras extiendes tu mano poderosa Señor y nos das de nuevo para hablar tu palabra Padre te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a quien damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos y todo el pueblo de Dios dijo Amén